Hoy en Valiente CNC les mostraremos la historia de Johan Sebastián Roya García, un niño nadador que con tan solo 12 años se coronó como líder en el Campeonato Intercontinental de Aguas Abiertas que se realizó en Cartagena. Pues me siento muy feliz, pues porque era mi primera experiencia en Aguas Abiertas. ¿De qué momento empezaste a sentir tu pasión por este deporte? Pues yo empecé a sentir pasión por este deporte a la edad de los 7 años, en el cual empecé como en la parte recreativa, a aprender a nadar. ¿Y luego se despertó? Y luego pues me llamó más la atención y empecé a entrenar ya en la parte de competencia para desarrollar un mejor futuro y mis metas para este año es como tal conseguir el cupo al mundial y más adelante ir a unos Juegos Olímpicos. Para el pequeño campeón ha sido crucial el apoyo de sus padres, quienes ven en su hijo un gran potencial, quienes manifiestan que con dedicación seguramente será el mejor deportista del mundo. Con mi esposa más o menos sobre el 2017, 2018, comenzamos en la escuela Junior Pineda, ahí comenzó el proceso, pasamos aquí al Club Campestre y pues con una alegría, una satisfacción como padre, pero sobre todo gracias a la ciudad de Valle del Parque donde nos ha acogido, pues nosotros no somos de esta región, pero nos sentimos casi como esta tierra y por lo que siempre hemos buscado con mi esposa y a través de este club que es abrirle las puertas a todos los niños de Valledupar, que la natación crezca y más con los Juegos Bolivarianos, pues que se expanda la natación y que tengamos futuros campeones aquí en Valledupar y en el Cesar y orgulloso de mi hijo como padre. Será el primer niño en la historia de Valledupar que iba a una competencia de esta talla mundial, al Ocean Man Kids, donde se logró coronar como campeón, fue una experiencia diría yo que excepcional y como madre podría decir que casi indescriptible porque una cosa es vivirla ahí en ese momento y otra cosa es intentar describirla, para nosotros de verdad que es un orgullo, un honor y pues que más que darle ese honor a Valledupar que es la ciudad que nos ha acogido porque pese a que no somos de acá, pero nos sentimos como de esta tierra como lo manifestó mi esposo. Como buen deportista, este campeón tiene claro que para poder llegar a la cima debe ser muy disciplinado. Ha sido un niño que me ha mostrado siempre con esas ganas de ganárselo, de comerse el mundo de la natación, ¿cierto? De estar aprendiendo cada día nuevas cosas, los nuevos retos que afrontamos diariamente, que nos proponemos de pronto en un año de competencia. Y a todos esos objetivos tratar de alcanzarlos de la mejor manera que el niño se sienta realizado de forma deportiva, ¿cierto? El objetivo de Johan Sebastián es representar a nuestro país en el próximo torneo internacional Ocean Man Keys que se llevará a cabo en agosto en San Andrés. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Los Caciques